¡Suscríbete al canal! Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y ya va que salona Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora ¡Suscríbete al canal! Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expertos toleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y está directo conmigo Coba, Puerto Rico, los traigo en la bolsa ¡Ay! Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo como quiera Le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y atoro a la gente que mande en contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaquesta lona Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado, y bien calado Y bien calado Este en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quiere la caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expi soleros Que no les quede la duda que yo con las diodas como me divierto Ya con esta me despido Me llevo un petido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú Venezuela y Colombia Y está directo conmigo Coba, Puerto Rico Los traigo en la bolsa Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo Como quiera le entro Y no traigo más nada Yo solito le hago frente Y atoro a la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre Matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo Porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios Los que te traicionan Cuando sale muy buen queso Que vale alto precio Pero soy toro encartado Y se van a traer Los que me salga ahora ¡Qué bien, cala! ¡Qué bien, cala! ¡Qué bien, cala! Este en las corres Que me las demuró Mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomos Y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras Que siento darte un gran regalo ¿Qué color quiere la caja? ¿Te gusta plateado de color dorado? No se te olvide en el viaje Llevando el mensaje a tus expertos oleros Que no les quede la duda Que yo con las diodas Como me divierto Ya con esta me despido Me llevo un pitido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá, Perú Venezuela y Colombia Y está directo conmigo Como a Puerto Rico Los traigo en la bolsa Ay Ahora lo haciendo como quiera Alentro y no traigo más nada Yo solito le hago frente Y atoro a la gente que mande en contra de Dios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diarios Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!